bueno llegamos al fin de semana de la navidad un fin de semana que todos los años pues el deporte está bajo mínimos pero en todo caso vamos a darles a conocer tres eventos deportivos que se van a celebrar la jornada de mañana sábado completamente primero en al cañín de vamos hasta el pabellón municipal donde desde las 10 y media de la mañana niños y niñas de varios clubes de judo de toda la comunidad aragonesa van a participar en la vigésima edición del torneo de navidad que organiza el club de judo al cañir también a la misma hora pero en este caso nos vamos a estar chiprana los amantes de atletismo tienen una cita con la que va a ser la quinta carrera de los lobos san silvestre 2017 también como decimos esa prueba arrancará a las 10 y media de la mañana y por último también es tiempo de solidaridad en tiempo de navidad y en este caso nos vamos hasta la puebla porque allí en el pabellón municipal se va a celebrar un partido de fútbol sala en el que van a participar los dos equipos poblados por una parte estarán los componentes del zafán fútbol sala y por otra parte los componentes del club deportivo la puebla de hija de lo que ahí se recoja irá todo directamente destinado al club roja pues este es el deporte que tenemos este fin de semana aquí en el territorio bajo aragones tan solo desearles que lo disfruten y sobre todo por supuesto desearles una feliz navidad nos vemos la semana que viene